Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros amigos de Como en Botica. El día de hoy hicimos algo diferente. Estamos en una de las ciudades más bonitas de este país, que es Aguascalientes. Que es el ombligo de México, según se dice por ahí. Está exactamente a la mitad. Si agarramos un compás, Aguascalientes estaría exactamente a la mitad. De manera que lo que circunda el compás tocara los otros dos extremos. Exactamente. Y estamos en una de las avenidas más transitadas, que es Alameda. Y una de las más bonitas, la verdad, porque es de las que tiene más vegetación. Y, bueno, no solamente estamos llenos de vegetación en estos momentos, sino de arte. Arte bonito, arte bien hecho, arte... No todo el graffiti tiene que ser sinónimo de vandalización. Destrucción. Destrucción, no. Hay graffiti que es arte, como lo acaba de decir, Sori. Así es. Entonces, un artista se tomó un muy buen tiempo para crear uno de los mejores murales que tenemos aquí en la ciudad, que hace referencia a Estudio Ghibli. Exacto. Y como dice Sori, este es uno de los tantos murales, porque hay otros murales que hablan de historia, de tecnología, etc. Pero eso será en otros programas. Y hablando de Estudio Ghibli... Estudio Ghibli fue fundado el 15 de junio de 1985 por el gran Hayao Miyazaki, al cual tenemos de este lado. En colaboración con su amigo... Y Sao Takahata. Y podemos ver en este mural, precisamente, películas que nos son entrañables, tanto al camarógrafo, como a Sori, como a un servidor. Cintas tan bonitas que nos han hecho reír y llorar, ¿cómo? El castillo en el cielo. El castillo vagabundo. Náusica. La princesa Mononoque. Estamos aquí, nos han hecho casualidad. Estamos aquí precisamente porque es una de las películas, yo creo que la que más nos gusta. Que más nos gusta. Este... Otra es Ponio. Sí, está la de la tumba de las luciérnagas. Quien no ha llorado con esas es porque no tiene corazón, por supuesto. Exactamente. Pero esa se la adjudica a Isao Takahata. El increíble castillo vagabundo. Y el viaje de Chihiro, la única cinta de anime que ha ganado un Oscar en el año 2003. Sí, también no podemos olvidar a Se Levanta el Viento, por esa obsesión que tiene Hayao Miyazaki a los artefactos volantes, que es algo que a mí también me encanta. Y una también de las más bonitas es la película de Ponio. Sí, también está mi vecino Totoro, también es una de las que no puede faltar. A mí que mis sobrinos me dicen que parezco a Totoro, no sé por qué, mi Totorito. Casualidad. Exacto. Ahí está precisamente la de Kiki, como nos acaba de soplar el camarógrafo. Nuestro camarógrafo número uno. Nos faltaba esa, la de Kiki, entregas a domicilio. Entregas a domicilio. Y bueno, sin más, dejamos que disfruten de esta hermosa obra y comenzamos. Y bueno, sin más, dejamos que disfruten de esta hermosa obra y comenzamos. ¡Suscríbete al canal!